¿Qué vale más? ¿Copa América, Eurocopa o Champions League? ¿Qué vale más? Depende, Eurocopa aquí también da para Miren que estas selecciones de Copa América van a estar lindas, hay buenos equipos, buenos jugadores en cada selección, ojo Argentina tiene buena selección, Uruguay, Brasil Colombia tiene buena selección, Ecuador también Pero, ojo Antes de Lionel Messi, ¿quién había ganado un Balón de Oro por una buena Copa América? ¿Qué fue Rivaldo la última vez? Rivaldo la ganó Rivaldo el fenómeno De hace 21 años Rivaldo el fenómeno Pero, sobre la cuenta, Argentina no había ganado nunca la Copa América igual tampoco Nunca la había ganado La Copa América antes no era como un factor para el Balón de Oro Y nunca va a ser, ni hoy creo que es Puede ser un factor, digamos Si la gana Messi Sí se acerca Si la gana Messi, sí se acerca Vas a ver que va a aparecer en un top 3 Si la llega a ganar Messi Y si gana la Copa Cristiano Pero no va a aparecer cerca No Mentira, sí que va a aparecer La FIFA odia a Cristiano La FIFA odia a Cristiano Cobra, pero para vos Sinceramente cobra para vos Sí ¿Está para Balón de Oro Messi? Nivel actual Obviamente No O sea, obviamente Está ahí jugadores que están por encima de él Porque juegan en Europa Pero si Messi Hace una Copa América Espectacular Y hace, no sé Once goles Rompe todos los partidos Y Para mí pelea Porque es la Copa América No No le da Vamos a ser sinceros ¿A vos te parece que va a ser la figura Messi de esta Copa América? Para mí no le da ya Sinceramente lo digo Me encanta Messi Es un gran jugador Pero ya no es lo mismo Pero a ver Vamos a ver Pero Messi no le da A ver, el recorrido de Messi es el siguiente Messi se enfrenta a Canadá Messi se va a enfrentar a Perú Messi se va a enfrentar a Chile Después de eso probablemente se va a enfrentar a Ecuador o a Venezuela Ese es el camino de Messi en Copa América Y ya después Pero por qué decís Ecuador o Venezuela como si eran asco amigo Ecuador o Venezuela Porque son equipos de medio pelo Son equipos de medio pelo Y por eso le vamos a dar Está bien y Cristiano Ronaldo en la 2016 A ver, yo no dije Yo no dije hoy que se lo demos a Cristiano Ronaldo Yo estoy diciendo que no podemos juzgar por la Copa América Cuando Messi va a enfrentar a puro equipo de medio pelo Mientras que Vinicius Junior enfrentó al Bayern Múnich Mientras que Vinicius Junior Ha estado enfrentando Va a enfrentar ahorita Al Borussia Dortmund Mientras que Vinicius Junior A City A City O sea, hay que aprender a medir las cosas No le podemos dar un balón de oro a Messi Por enfrentar a Ecuador o a Perú y a Chile Bueno, pero pongámosle Si quieren saquemos a Messi de la ecuación Vamos a hacer un juego en el cual Mbappé hace una fantástica Eurocopa Y Vinicius hace una Copa América triste Pero no digo que se ha humillado a Brasil Ni mucho menos Pone que llega a la final Y Brasil la pierde Porque si la gana Probablemente va a ser balón de oro Y por eso tiene que perderla a Brasil Pero Vinicius hace una Copa América Dos goles mete Y ahí, o sea, cumple En cambio Mbappé hace Siete goles en la Euro ¿Quién merece balón de oro? ¿El campeón de la Euro? ¿O el campeón de la Champions? Yo te diría que hay que esperar A cómo le van a Real Madrid A Mbappé Pero no cuenta A nivel seleccionado puede ser Pero a nivel clube Muy pobre por el señor Mbappé Mira, yo creo que Digo porque no apareció en partidos importantes No estoy diciendo número de gols Porque la gente acaba Ah, pero está en la Liga de Granjero Primero Los números de Mbappé Son muy buenos Son números buenos Y nunca dije que Mbappé Es un malo jugador Pero si vos analisás Los partidos importantes Que Mbappé tenía que aparecer No apareció Y se nota que sentió falta De una criatividad En jugadas Que Messi le ponía para él Que Neymar Notó que Mbappé solo No hace mucho No tiene mucho recurso Es un jugador muy explosivo Corredor Finalizador Pero no tiene recursos De Neymar No tiene recursos De Messi Tampoco de Vinicius Jr Ah, bueno es crack en Mbappé Crack en Mbappé Vos vices que Vinicius Jr Hizo con defensa Do Bayern de Mbappé En cuestión de recursos De Gambete Yo no vi Mbappé Haciendo eso con Borussia Dortmund Pero bueno, igual A final del mundo El tipo apareció A ver Yo creo que tiene No estoy hablando que es malo Estoy hablando Desta temporada Estoy hablando Si, yo entiendo Pero tiene calidad La calidad la tiene La calidad la tiene La calidad la tiene Pero tenemos que hablar De actualidades de Mbappé Para mí Para mí Para mí Era el tercero Era Vinicius Era Bellingham Y el tercero Era Mbappé No, yo vi una Era Harry Kane Ainda estaba delante De Vinicius Bueno, en ese caso Yo creo que Yo creo que la Eurocopa Si define mucho Esta vez Porque creo que Los números de Vinicius Y los números de Bellingham Tampoco son tan Extraordinarios Como para que tú digas Automáticamente Ganando esto Ya deberían de darles El Balón de Oro Yo creo que la Eurocopa Si va a influir mucho En el resultado Por ejemplo Si por ahí la gala Harry Kane Haciendo Harry Kane Tuvo un temporadón El problema fue Que estuvo en un equipo Que no ganó nada Pero si por ahí Con Inglaterra Ganó algo Si por ahí Mbappé Hace una gran Eurocopa Yo creo que ahorita Estamos en una época Donde el Balón de Oro No tiene Un Un ganador Que uno diga Ya este Definitivamente Tiene que ser Porque si los números De Jude Y los de Vinicius No son tampoco Espectaculares Son 23 goles Y existencias Pero los de Vinny Para mí son más Importantes que los de Bellingham Para mí los goles de Vinny Fueron más importantes que los de Bellingham Hay algo que tenemos que recalcar Vinicius no es el personaje Favorito de la prensa Eso afecta Si ganó un premio Si ganó un premio Socrate Es como que no Muchacho Ganó un premio Socrate Igual no es querido Es verdad Pero no es tan querido A ver No es tan querido Un margen Está fuerte para Bellingham Más que Vinicius Un margen Se da con Bellingham Un fútbol Con Vinicius Es lo que yo encuentro De Vinicius Que no cae tan bien A la prensa Que muchas veces Es lo que define A ver Con estos números Lionel Messi Sería balón de oro Definitivo Con estos números Con 23 goles Y 10 sentencias Sería definitivo No habría ni duda No habría ni duda Pero Vinicius Junior Tiene que hacer El doble De lo que hace Messi Para poder ser El balón de oro Mike En 2017 Messi hizo 57 goles Y dio como 28 sentencias Y no fue balón de oro Y no fue balón de oro Porque estaba Porque ahí se lo robaron Pero eso fue Cuando se lo dieron A Cristiano No fue a Modric En 2018 fue a Modric No, no En 2017 Messi hizo esos números Y no fue balón de oro Porque en ese momento Había muchos más goles Y más sentencias A ver Lo que sí Esa comparativa Que salió Del 2015 Creo Donde estaba La terna El balón de oro Donde Neymar Anotó 50 goles Donde Cristiano Anotó 50 y tantos Y Messi anotó 60 Y era la terna El balón de oro Y ahora El balón de oro Se va a decidir Por jugadores Que tienen 20 goles Ha decaído Mucho el nivel Es poco Es poco Tú ves la diferencia De nivel Y cada vez Va a empeorar Porque los craques Están seguiendo de verdad Ahora Veniendo jugadores Robotizados Meio pelo Y nada más Vinicius Junior No es ni una pierna De lo que alguna vez Llegó a ser Neymar Es lo que yo puedo decir No A ver Me gusta ese debate Porque a ver Un segundo Y después vamos a hablar También del fútbol de antes Y también que nos comente Fabri qué opina Sobre todo porque Fabri Conoce mucho el fútbol de antes Pero a ver Para que voy a sacar la carpeta Claro Saca la carpeta Y nos tira datos De fútbol de antes Pero veo mucha gente Que está O pro Vinny O pro Neymar O sea veo mucha gente De esto Alan Que para hablar bien De Vinny Ataca a Neymar O para hablar bien De Neymar Ataca a Vinny Tuvías que compararlos Como lo verás A Neymar y a Vinny Como los ves Bueno Até hizo un video Está en mi canal De TikTok Quien quise ver O Vinny O Neymar Va a pasar 100 años 100 años Y no va a aparecer Otro jugador Con talento de Neymar La verdad Las personas que hablan Que Neymar No tiene talento Y no es más Que Vinny O Vinny O Vinny No 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 Yo puedo decir Que yo vi por la tele Y vi en la cancha Y nunca vi un jugador Con tanto recurso Como Neymar Así que En talento Vinny No tiene 50% Do Neymar Mas en questione De disciplina Vinny No tiene Eso que o Neymar No tiene Disciplina Do jugador Do fútbol moderno O Neymar Es aquel jugador Da década de 90 E 2000 Que hace un hat trick Y dos horas después Está en un bolito En una fiesta Tomando una birra Tranquilo Y o Vinny No va a su casa A su alimentación Su dieta Dorme Temprano No otro día Levanta temprano Para ir treinar Este es la diferencia De Neymar Y Vinny No más Que Vinny Vinny No va a ser mejor En carrera Que Neymar Mas no en talento Igual Neymar Falta aparecer En la selección de Brasil También Neymar Amigo Seas mal Neymar Neymar Para mí Neymar Que ganó Neymar Con la selección de Brasil Copa das Confederações Em 2013 Arriba de Espanha Recém campeona mundial Em 2010 Com todos os cracks Na cancha Xavi, Iniesta E todos más Neymar Ganó por primera vez En la historia de Brasil La medagia olímpica Que varios cracks Ahora te sirve la olímpica Ahora te sirve la medagia olímpica Raro Como yo digo No te sirve Perdón amigo No te inojes No te enojes No te enojes la primera medalla olímpica de Brasil, ya que tantos craques intentaron y no lograron. Ah, es eso. ¿Se terminó? La primera vez que intentó Neymar ganar la medalla olímpica, ¿cómo le fue? Perdió para México. Está en deuda. Vamos, hay que ser claro. Me extraña de vos que siempre querés agrandar a tu selección, como es que es la mejor. A Neymar le faltan títulos con la selección de Brasil, pero es la realidad, amigo. Es la realidad. Pero escuchá, no metas a Uruguay, olvidate de Uruguay. Hablemos de Brasil. Me estás festejando una medalla olímpica que ganó Neymar. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en serio? ¿Por qué no puede sumar? Pero en ese momento eran títulos del mundo. Me estás festejando que Neymar salió campeón olímpico, amigo. Eso me estás festejando. Es vergonzoso. A Neymar le falta. Neymar no ganó nada con la selección de Brasil. Deja hablar, deja hablar. No me corté, deja hablar. No me corté. Le falta ganar cosas con Brasil. ¿Es verdad? Está en deuda, amigo. Yo no digo que no es un gran jugador. Es un excelentísimo jugador. Le falta ganar mucho más con la selección de Brasil. No puede estar entre los mejores porque no ganó nada. Luis Suárez nada más ha ganado un título en su vida con la selección también. Neymar ganó la Copa de las Confederaciones, cosa que Uruguay no tiene. Y dale con Uruguay. Te estoy hablando de tu país y no me metas a Uruguay. Tu país es de Uruguay. Según vos, tu país. Pero según vos, tu país no es mejor que Argentina, no es mejor que Uruguay. Me estás festejando un título olímpico de Neymar. Pero eso es vergonzoso lo que me estás festejando. Es que si vos festejas un juego olímpico sumado entre camisetas, ¿por qué que Brasil no puede festejar un juego olímpico jugado en Brasil? Me contestá con cualquier cosa. No tenés argumento. Me estás diciendo Uruguay. Me estoy diciendo, olvidate Uruguay. Me contestá cualquier cosa. Pero si son más que yo, vos no podés festejar lo mismo que yo. Tienes que festejar otra cosa. Tienes que festejar otra cosa. Pero festejar lo mismo que yo es raro. Yo festeje varios títulos de Brasil. ¿Cuántos títulos vas festejarse de Brasil? ¿Cuántos títulos? No te nojes. Tienes 6 o 7 títulos de Brasil, hermano. ¿Cuántos títulos vas festejarse? Vos hablas de festejo, pero no festejarse un título, hermano. No te nojes. Chicos, basta. Paren, chicos, basta. Escuchemos una cosa. Escuchemos una cosa a la que te quería explicar y también a Fabri que lo escuché. Pero Fabri, en el mundo del fútbol, para mí los jugadores no solo se vienen en títulos. Porque, por ejemplo, Neymar es uno de los máximos asistores históricos de Brasil. Es el máximo golevar de la historia. Estuvo toda su vida con la presión de tener que rendir y para mí casi siempre rendió. Y voy a decir algo. Y voy a decir algo de acá, hay que decir algo. Siempre a Messi se lo defendió, o muchos lo defendimos, con que su selección no lo ayudaba en el Mundial 2014 o en 2018. Y para mí en el Mundial de 2022, la selección de Brasil le falló a Neymar. Neymar dejó todo para ganar a la Croacia en semifinales. Bueno, cuarto de final. Y el equipo le falló a eso. Hay jugadores que se ponen la camiseta al hombro y otros que no. Para mí a Neymar le falta hacer eso. ¿Qué crees que está haciendo? Le falta eso. Yo creo que lo que pone la camiseta en el hombro es Luis Suárez en la fase de grupos en el Mundial de 2022. Estamos hablando de Neymar. Respondeme, Neymar. No me metas a Uruguay. Estamos hablando de tu selección. Habla de tu selección. Que me decís que era más grande. Y siempre metés a Uruguay. Habla de tu selección. Y es más grande. Habla de tu selección. Pero si es más grande, te estás midiendo conmigo. No te midas conmigo. No hables de Uruguay. No te midas. Pero no te midas. Te estás midiendo conmigo. Yo voy a comparar con tu jugador. Si vas a hablar de Neymar, yo hablo de tu jugador. Ronaldo. ¿Quién está el debate? Ronaldo es mucho más que Neymar. Sin duda. Roberto Carlos es mucho más que Neymar. Ronaldinho es mucho más que Neymar. Porque salieron campeones. Porque tienen más huevos y son más jugadores que Neymar. ¿Vos me querés agrandar a Neymar? No, no, pará. Un jugador. ¿Me querés agrandar a Neymar? Para mí es demasiado. No me vendas a Neymar. No me lo vendas. Te falta. ¿Vos me querés agrandar? Darío Nunes, Vezino. Y dale con Uruguay. Y dale con Uruguay. Y dale con Uruguay. ¿Vos me querés agrandar a ese tipo de jugador? Yo estoy agrandando a un super crack que todos saben que es Neymar. ¿Vos me está agrandando a jugadores a medio pelo, hermano? ¿Querés pasar por crack que no son nada? Dale con Uruguay. No tienes argumento. No tienes argumento. Dale con Uruguay. Vezino. Decime que jugador es super crack en Uruguay. Decime un jugador. ¿Y hoy Federico Valverde? Hoy Federico Valverde. Federico Valverde es super crack para vos. Federico Valverde. Tienen balón de oro igual a Messi, igual a Ronaldinho Gaúcho. El balón de oro no es creer. Yo los balón de oro no los creo. No los creo. Bueno, no los creer porque ningún Uruguay ganó por eso. Y no, seguramente no. Y no es. Porque no tienen los talentos de Brasil y Argentina. Simple. Entonces, bueno, bien. Vos te me dices a título. Vos te me dices a título. Neymar no salió campeón del mundo y no ganó una Copa América. Y ahí, ¿qué haces? Tampoco Suárez. Y ahí, ¿qué haces? Tampoco Suárez. Suárez ganó. Suárez es campeón de América. ¿Por qué no te informás, burro? Suárez es campeón de América. Ganó Copa del Mundo también. Suárez es campeón de América. Neymar no. Salami. ¿Qué me importa si Suárez es campeón de América? Él es mejor que Neymar por eso. Neymar se fue y Suárez fue más crack en Barcelona que Neymar. Callate la boca. Callate la boca. Suárez ganó la botina de oro por Neymar y Messi. Callate la boca vos. Vos no saben ni qué está hablando, hermano. Callate la boca. Callate la boca. Callate la boca. Callate la boca.